Y a continuación vamos a escuchar las palabras del presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. Bueno, buen día a todos. No sé si me escuchan, espero que sí. Muy contento de estar saludándolos esta mañana. Y bueno, en esta oportunidad para compartir con ustedes el anuncio de poder operar una ruta realmente muy atractiva y muy linda para todo el país, para todos los turistas y para toda la región y para todos los salteños también, que es el inicio en julio de 2022 de la ruta Salta-Bariloche, que vamos a estar haciendo con dos frecuencias semanales, entre Salta y Bariloche, a partir de julio, es decir, para la temporada de invierno. Así que bueno, es algo que estamos de la mano de la recuperación, de toda la actividad turística y de la actividad aerocomercial también. Estamos poniendo esta ruta realmente muy atractiva, en el marco de una red de rutas muy federal, de parte de Aerolíneas Argentinas, que busca conectar ciudades sin pasar por Buenos Aires, y aparte, bueno, dos, digamos, tanques desde el punto de vista turístico, como son Salta y Bariloche. Así que creemos que va a ser algo muy atractivo, que va a ser un éxito.